Así lo confirmó a Televisora del Sur Canal 14 el director del CTP de General Viejo, Adrián Jiménez. Este año se estrenó la parte nocturna en este Centro Educativo de Pérez Celedón y hasta el momento todo marcha con buenos resultados. En la sección nocturna técnica estamos muy bien, vieras que iniciamos este año, estamos estrenando prácticamente, pero estamos muy bien porque la matrícula se ha mantenido, los jóvenes, los muchachos que vienen en la noche pues están motivados, a pesar de que no tenemos el apoyo todavía este año de alimentación y transporte para los estudiantes, pero sí ellos están viniendo, los transportistas nos han brindado mucho apoyo con traerlos de manera, verdad, un poco con menos precios bajos. Estamos ya gestionando a través de Junta Administrativa para brindarles el soporte de alimentación. Y los docentes maravillosos, entonces estamos bien. Y es que abrir la posibilidad de la nocturna cayó muy bien en la población de esta zona, pues fue una puerta para poder estudiar y prepararse mejor. Y muy viable porque tenemos las tres especialidades, verdad, que tenemos ejecutivo para centros de servicio, contabilidad y dibujo arquitectónico, que son especialidades pues con una gran demanda laboral. Entonces eso nos ayuda porque el estudiante después del tercer año, o sea que ya salga como técnico medio, pues ya tiene la posibilidad de trabajar. Y es que dentro de la población estudiantil que cursa lecciones en la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional de General Viejo, hay personas que el horario les permitió tener el chance de estar en las aulas o volver a estudiar. Porque la población de la sección nocturna técnica generalmente son personas que ya trabajan, son madres jefas de hogar o padres jóvenes también, porque también hay de edades avanzadas que son profesionales, ya profesionales, diferentes especialidades, pero que también se preparan más porque, por ejemplo, el ejecutivo que es un plus el inglés, salen bilingües, en dibujo arquitectónico, que ellos salen ya para trabajar con ingenieros civiles, con arquitectos ya graduados, y el caso de contabilidad, que son personas que también ya salen con bastante conocimiento contable, que también tienen facilidad de trabajar en la zona y fuera de la zona. Con un primer año de buenos resultados, para el siguiente se aspira al crecimiento. Tenemos proyección ya de crecer, ya crecimiento, con otras especialidades que nos van a, pues a reforzar un poco a los jóvenes, porque es para ellos, ¿verdad? Para no solo jóvenes, sino para toda la población de acá, de General Viejo, pueblos aledaños, circunvecinos, y que también de otras regiones vienen, vieron que hacen el esfuerzo y vienen, y eso pues va a mantener no solo la sección nocturna, sino esa oportunidad para que las personas se preparen académicamente, con una especialidad técnica, para que ellos puedan, pues, tener una calidad de vida mejor. Trabajos en infraestructura también están dentro de los planes de crecimiento de esta institución educativa, aquí en el Valle de El General.